Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Town of Man Hoy vamos a empezar a trabajar con las herramientas, con los metales que estamos empezando a extraer de las minas Vamos a seguir sufriendo ataques obviamente de los nuevos saqueadores o facciones, no sé, son saqueadores pero son más Y vamos a cometer un error, un error que no se va a notar en este capítulo ni en el siguiente Pero en unos 3-4 capítulos veréis de lo que estoy hablando Vamos a verlo Tengo que seguir plantando tótenes por lo que vemos Porque se ve que no Otro tóten ahí Otro tóten aquí Aquí plantando tótenes a los rando Otro tóten aquí Yo que sé tíos, para que se vayan entreteniendo Vale, aquí tenemos establos Me voy a traer otro establo aquí y este lo voy a desmantelar Vale, para sacar los establos de aquella zona Hiedra De hecho me gustaría ir ampliando por aquí poco a poco Pero bueno, se nos ha agotado Ah no, no se nos ha agotado, tenemos recursos Vale, tenemos 10 Para hacer ¿Qué tenemos aquí? Espérate Demosticación de frutales Conocimiento de domesticación de lino Demosticación de centeno Peral, cerezo, serval, castaño Fermentación, centeno Cerdos, ganado A ver, los burros Molaría para el carro Los burros Molaría para el carro Vamos a desbloquear la espada Vamos a desbloquear las espadas Y ahora ¡El mercader ha llegado! ¡El mercader! Ven aquí Que te voy a vender Toda la roña Toda la lanza de Silex Fuera Todas Todas he dicho No, la hecha de momento Bueno, sí De hecho, sí Te voy a vender Me voy a quedar 5 Y aquí te voy a vender 15 Esa onda te la vendo Los arcos me los quedo de momento Lanza de hueso Para ti Pico de Silex Esto ya lo iremos vendiendo más adelante De momento le voy a vender Lo que es roña Cuchillo de Silex Lo mismo Me voy a quedar con 10 Por ejemplo Quiero hacer las cosas de bronce Estaño Valor comercial 90 Uy, vale Me he asustado Dame todo el estaño Dame todo el cobre Y me vas a dar ¿Qué te digo yo? Los arcos 166 Igual me venía arriba Confirmamos que me venía arriba ¿No? 90 Perfecto Vale Pues de acuerdo Para ti toda esa roña Déjame lo que quieres Quiero que me dejes Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer otro orfebre Para un segundo Vamos a hacer otra orfebrería Eh Producción Tejedor Tejedor tenemos Camisero tenemos Taller ¿Esto es el taller? Bueno Este es el camisero Me puedo Igual el orfebre Igual lo debería de haber hecho Por aquí Que tengo mucho espacio muerto Vamos a ver si puedo hacerlo aquí A ver Producción Un taller No No me deja Hacerlo por aquí No La pendiente La pendiente me condena Eh Vamos a hacer el taller aquí Y vamos a hacer Otro Otro horno Vamos a hacer otro horno Y otro orfebre Mortero Camisero Mina Pozo Curtidor No Confeccionador Taller ¿Qué diferencia hay entre el orfebre y el taller? Montón de heno Pila de piedras La pila de piedras Voy a montar pilas de piedras por aquí Porque creo que es lo que vamos a necesitar De almacenamiento Voy a montar un par de pilas de piedras aquí Bueno De momento una Vamos a dejarlo ahí ¿Y cómo nariz has hecho el orfebre, tío? En la metalurgia En la metalurgia Ataque de un oso Espérate Que nos ha atacado un oso ¿Dónde? Bueno, ese oso ya Si nos ha atacado Como que ya ha pasado todo Como que ya ha pasado todo Esto se ha gastado Este árbol, este roble Me lo vamos a atalar Daré duro con el otro rodita Ataque de saqueadores ¡Wow! Vienen varios, eh Vale, pues Alarma Están entrando todos De hecho van, fíjate Van directos Vamos señores Han entrado, ¿no? Bueno, hay gente que está a lo suyo Creo que no hay nadie fuera ya Hay un perrete por ahí ¿Este perrete? El perrete está ahí porque te apetece ¿No? No por ningún rollo No tenemos a nadie fuera Vale, pues cerramos puertas Ahí tenemos a dos Pues nos han tirado las cosas Señores ¡Al ataque! ¡Vamos! Saqueador ha matado a Jara Que hemos perdido a uno Han muerto humanos Asesinados Vale Se acabó la alarma Podemos abrir puertas Las torres Hay que hacer más, eh Hay que hacer más Ya está, ya, ya, ya Vamos a calmarnos Vale, pues Venga, defensiva Una puerta De nuevo Una puerta Y vamos a ir Haciendo esto Ya que está ahí Ese leño Pues ya me lo recogeréis Vamos a hacer Defensivo Un muro Aquí Y seguramente Aquí también Construir Defensivo Muro Igual ahí también Sí Vale No quería sobrecargar a la peña Pero se ve que Hay que Hay que Ponerse las pilas Vamos a reforzar Esta parte Ahora Vamos a reforzar Esta parte Las partes que están Cerca de la Esta Esto lo vamos a reforzar Esto Esto Si me deja Esto Refuérzamelo Y esto También reforzamelo Venga Ritmo Quiero velocidad En el trabajo Señores Esto que Requiere reparación Vamos a tener que poner Más atalayas Tontería Solo vienen a las puertas Por una banda Si solo van a un sitio No sé No tiene mucho sentido La carga de trabajo Demasiado elevada Límite de recursos Igual tenemos Demasiado huerto Esto es farro Y esto es farro Tenemos grano Para aburrir Paja no tanta Pero grano Tenemos para aburrir Igual tenemos Demasiada carga De alimentos Para Para todo Debería de Hacer más atalayas No tenemos herramientas De pesca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah pero espera Espera Creo que ya Podíamos hacer O no No podemos hacer Cañas de pescar Que había Que necesitábamos Para las cañas De pescar Dios Yo jugaría Que ya se podía Caña de pescar Si Ya desbloqueado En la edad del cobre En el taller Igual Aquí no Claramente Y el taller Es que no está Hecho todavía Vamos Venga Quiero prioridad Ahí Quiero prioridad Ahí A ver si En el taller En el taller A ver si me crece Eso Si me crece Esto Y me construye En el taller Rápido Y vemos Aquí hacemos Obviamente Cuchillo Hacha Oces Picos Tormenta Si, si Lo que tú quieras Ha sido un cerdo Bueno Un par de cerdos Mina de Silex Está ahí Cazando Un nuevo humano Se ha unido De este Esta es la mina De estaño Habrá que poner Un área de trabajo Aquí Va a estar Mineral Vamos a poner Un par de personas Ahí En la de estaño Y ¿Dónde teníamos La otra? La otra teníamos Aquí Y en morbo Vamos a quitar esto Vale Vamos a poner Aquí un área De trabajo También Un pequeño No me deja ¿Por qué ¿Por qué no me dejas? Porque ya estás Como puesta Ahí En plan Oye Miradme Si Están yendo Están yendo Igualmente O sea que Vale Nada Seguimos No tenemos herramientas De pesca Ya a ver si me hacen El taller Tíos Parece que he vendido Creo Hacerme A un par De Alpones Cuatro Alpones De hueso Luego los cambiaremos Mientras me termina En el taller Ahí está Míralo Hacerme cañas De pescar Directamente Párate No me hagáis esto Fuera 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 Cañas de pescar Automático Trineos De momento no Arcos Automático De aquí que tenemos Esto de los arcos Lo voy a quitar de aquí De hecho voy a quitar Es que esto Los confeccionadores Los deberíamos de quitar ya Los confeccionadores Los deberíamos de quitar Porque todo esto Es sílex Hueso Y todo el rollo Vamos a quitar Voy a poner automático Aquí esto Y este Lo vamos a Reciclar Directamente Porque los atondos de cuero Ya no los vamos a usar Hasta Al menos Hasta donde yo sé Los sacados de piedras Bueno La madera Guay Pila de piedras Ok La pila de piedras Bueno Hemos conseguido 10 de estaño Bien Vamos a utilizar Bronce Todo el rato Vale Porque quiero hacer Solo bronce Oces De sílex Picos de sílex Arcos Vale Voy a mirar el límite De los arcos Quiero la mitad Más o menos La mitad de la población Gestionar Límites Quiero con arcos El 75% Vale Picos 25% Oces 75% Pesca 50% Cuchillos Lanzas Lanzas Está fijado El 100% De la población Las lanzas Luego las quitaremos Cuando tengamos arco Y flecha Nos dejaremos De lanzas Porque realmente A ver Si hay almacenado Una lanza Para que veamos Mira aquí tenemos Cuchillos Lanzas Caza 2 Lucha 2 Y un arco Tiene caza 3 Y el cuchillo Tiene lucha 1 El arco solo tiene caza Ah claro Porque necesitaremos A lo mejor El arco compuesto Mercader ¿Qué tal mercader? Vamos a ver Que tienes Estaño Te puedo vender Lanzas de sílex Tenemos Cuchillo de sílex Me quito unos pocos Para subirle el precio Aunque sea igualar esto Va venga Lo hacemos así ¿Esto qué es? Harina Va Funcionando No sé si me he dejado Algo por construir De metalurgia Todavía no falta el hierro El orfebre está ahí Funcionando Del herrero todavía no De producción Tenemos el tejedor Tenemos De residencial no De almacenamiento Está todo El taller Acabamos de hacerlo Pozo tenemos 2 Un minas de sílex Bueno Al camisero Igual lo podemos Seguir deshaciendo ya Rómulo A la que se tuve De ese grito Señora Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Hemos dicho Caña de pescar Y arcos Y aquí El resto Todo de lo demás Vamos a tener que hacer Otro orfebre Esto está reciclado Pues venga Vamos a hacer otro orfebre aquí Se han deteriorado Las vallas Ya bueno Vamos a ver ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer otro orfebre aquí Un momento Este orfebre está para allá Si lo pongo mirando para allá Vale Pues voy a poner un orfebre aquí Por aquí Voy a poner un orfebre allí Tenemos un camisero Un tejedor Varios secadores de pieles Vamos a poner un orfebre allí Uno aquí y otro allí Vale Porque realmente me gustaría Centralizar el trabajo En aquella zona Me lo he traído aquí Porque yo estaba un poco petado De hecho ese confeccionador Va a morir muy pronto Muy muy pronto Arco Un momento Este arco y este arco Es el mismo Es una pena Pero bueno Vale Haciendo ya caña de pescar Ha muerto de vejez Haciendo ya caña de pescar Las lanzas No Las Las sí Los arpones de hueso ya Me puedo olvidar de ello No sé si tendremos algo más por ahí Pero bueno Se me ha deteriorado de carne No me jodas Igual Debería hacer más graneros Igual debería hacer más graneros Porque aquí parece ser que Que no nos cabe más Sí Vamos a hacer más Graneros Venga un granero Vamos a hacer un par de ello Mercader Otro mercader ha llegado Venga mercader Voy a venderte Pa 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 Ya tenemos espadas de bronce A ver No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos Te compro el estaño Porque me viene guay Los burros El estaño me viene guay Siempre Siempre es bien recibido Y te voy a vender Por ejemplo Cuatro cedecis Porque lo estamos haciendo todo de bronce ya Virgen ha muerto de vejez No pasa nada Somos una población fuerte Vamos a ir mejorando todo esto de piedra ¿Vale? Vamos a ir haciendo aquí mejoras de piedra Señores por favor Todo esto de piedra Piedra please Piedra please Piedra please Porque de piedra vamos Cuarenta y cuatro de piedra Se ha deteriorado el pan Me han atacado una vez por aquí Y me han atacado otra vez por aquí Probablemente el próximo ataque venga por aquí No lo descartéis ¿Esto qué es? Un cerdo hembra adulta Que está libre Libre como el viento O sea que ¿Y aquí tengo zona de trabajo? No Esta zona de piedra ya está Vale, vale Me han acabado la zona de piedra de aquí dentro Debería de ponerme Ya sí debería de poner Zona de trabajo Obtener piedra De todo esto Son cinco o seis Pues vamos a decir Que trabajen aquí cinco personas Por ejemplo Para sacarme toda esta piedra Y luego le iré sacando esa piedra Esa piedra Y según vayamos quitando la piedra Pues yo que sé Palos tenemos, ¿no? De hecho tenemos de sobra Tenemos de Tres humanos Se han unido al asentamiento Del tirón Cincuenta y siete de sesenta y dos Vale Antes de que se nos haga Más tarde Vamos a mejorar Una casa Una casa más, ¿vale? Antes de que se nos pete el pueblo En cincuenta y siete Ahora cuando empecemos a mejorarla Vamos a perder capacidad De hecho ahora mismo, ¿veis? Se nos queda uno Vamos a bajarlo Y vamos a ir Aquí ha muerto por vejez Nos vamos a arco compuesto Y luego ya vamos a por la rueda Para defendernos guay De los raideos Aunque realmente Los raideos tampoco están siendo tan ¡Eeeeh! ¿Qué ha pasado aquí? Ah, que me están mejorando Algunas de tus pobladeros No tienen vestimentas ligeras Pues no será por falta De materiales Loco Igual debería hacer Otro tejedor ¿Esto qué es? Esto es un curtidor Solo tengo un curtidor Vale, pues vamos a Reciclar este secadero Y este secadero O sea, dos secaderos Los vamos a reciclar Vamos a hacer otro tejedor Venga, hasta luego La gente sigue estando triste Vamos a tener que poner Un tótem por aquí Por medio Bien Más cañas de pescar Bien, todo reciclado Venga Vamos a producción Vamos a hacer Tejedor Ahí Venga, dos tejedores juntitos A ver, me gustaría hacer La zona de tal Juntita Montón de heno El heno igual Traérmelo aquí Los almacenes ¿Cómo van? Los almacenes van Muy bien despacio Me sobra un montón De herramientas Supongo que la gente Ya va Mira, ya tenemos 10 puntos Hacemos los arcos Venga, vamos a hacer Los arcos Ya Ya nos quitamos Los arcos de en medio Y ya lo próximo En el taller Arco compuesto Caza 4 No tenemos combate O sea Hostia Yo creía que el arco compuesto Nos iba a dar caza No iba a dar combate Vale, pues tenemos que ir a lanzas Lanza de bronce Cuchillo de bronce El cuchillo Descuartizante Y lucha Esto ya caza Y lucha Y el arco Es que da 4 de caza Este ya 3 de caza Pues si va Esto da 3 de caza Y las lanzas ¿Dónde están las lanzas? Las lanzas Dan 3 de caza Voy a cancelar los arcos No tiene sentido No tiene puto sentido Puedo hacer arcos compuestos Directamente Voy a vender los arcos normales Voy a poner arcos compuestos Esto lo voy a cancelar Eso cancelármelo Arcos compuestos Vamos a poner La producción automática De arcos compuestos Aquí Gestión ¿Dónde está esto? Arcos normales No puedo diferenciar Entre uno y otro No me jodas 25% 75% 25% 75% 50% Las espadas ¿Cómo van de combate? Lucha un 3 Lucha un 3 Lucha un 2 Vale Estoy mirando El tema de la Esta tío Porque la lanza Da 2 de lucha Es que si la lanza Dan 2 de caza Tienen 3 de caza Y tal No me interesa Hacer lanzas Me interesa Me interesa hacer Espadas Y arcos Lo que pasa que Las lanzas son a distancia Que es la diferencia Pero que digo Espadas para el combate Y los arcos para la caza Voy a poner solo arcos Los arcos Vamos a poner la producción Automática Vamos a gestionar los recursos Arcos 25% Lanzas 100% 75% Y espadas El 75% ¿Vale? Vamos a tener ahí Un 75-75 Para que haya un poquito De todo Venga Ritmo ¿Y cómo vamos de hitos? Nos falta Aliación de metales Consigue una unidad De bronce El acertijo Una unidad de acero Consigue 100 pobladores Entonces Una unidad de bronce No lo hemos hecho ya Si tenemos armas de bronce Ha sido un nuevo humano Tenemos ya Esto de bronce ¿Qué me estás contando? Carros ¿Me puedes decir Cuántos carros tenemos? Tenemos una lanza De bronce Uff Y lanzas de Silex 5 espadas 36 arcos Normales Uno compuesto Los arcos normales Los vamos a vender Todos creo 5 espadas Hay que hacer Mucha herramienta Muchísima Hay que tirar de bronce A saco Pero a saco Pila de piedras Por cierto Ah vale Lo puse aquí al final Calla Lo puse aquí al final Vamos a hacer una cosa Aquí Tú vas a confeccionar Armas Solo lanzas espadas Y tú vas a confeccionar El resto de herramientas ¿Vale? Así dividimos la producción Los hornos Bueno Que vayan produciendo El problema es que Tenemos poquísimo cobre Si tenemos A ver ¿Qué digo yo? Producción No Metalurgia Foso de horno No Foso de carbón Vegetal Que cagada Venga El foso de carbón Vegetal Hacedlo rápido Uff Vamos a necesitar Vamos a necesitar Un huevo Esto lo hace a partir de A ver A partir de troncos O palos También cuenta A partir de madera Cualquiera Bueno Si es de cualquiera Voy a tener que poner Tótems Voy a tener que poner Tótems Vamos a poner Un par de tótems Por aquí ¿Cómo vamos de Solo tengo un megalito Solo tengo un megalito Podríamos hacer Espiritual Un melnir Por ejemplo Aquí En el centro A ver si la peña Le mola un poco el rollo De hecho Vamos a poner también Un tótem Mirando en esa dirección Ha sobrevivido el invierno Venga Y sumando Y sumando Ha nacido una nueva cabra Bien El mercader ha llegado Hola mercader ¿Qué tienes? Ganado Estaño Un par de cerdos Te voy a vender Mercader Te voy a vender Los arcos normales Todos Los arcos normales 105 Y ya Si me das todo Es 63 81 Te compro un poco de lino Porque el vacuno No me da 111 111 104 Venga Hasta luego Te vendo Los arcos Esos que no Los voy a utilizar Y seguir funcionando Con esto Esto por favor Este muro Por favor Hacenmelo de piedra Y vamos a seguir Mejorando esto Todo esto de piedra Todo esto de piedra Ha nacido un nuevo humano Y seguimos Bueno chicos Pues hasta aquí el capítulo De hoy En los próximos capítulos Seguiremos avanzando En las tecnologías Seguiremos trabajando En los metales Empezaremos a hacer herramientas Supongo Y bueno Y todo ese rollo Que tiene que venir A partir de ahora Así que como siempre Comentarios Lo que me queráis decir Dejad el like Y suscribí al canal Si os gustó el contenido Y nos veremos en el próximo vídeo Sed buenos Y adiós ¡Gracias!